Hola YouTube, hemos vuelto, he estado trabajando muchísimo, pero bueno, no me enrollo más y vamos directamente al lío, al tema del que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de los objetivos. Tradicionalmente siempre te hemos dicho que, bueno, pues que para un cliente primero hay que hacer como una entrevista, luego hay que hacer una valoración, de la valoración sacamos unos objetivos, se planifica, se periodiza, se programa, se ejecuta las sesiones, durante las sesiones volvemos a revalorar y eso redefine objetivos, redefine el plan, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si te digo que esto de los objetivos SMART no acaba de ser tan aplicable? Welcome, no más, vamos a hablar de todo esto ahora mismo, ¿sí? Objetivos SMART, ¿qué significa SMART? SMART significa específico, medible, cuantificable, asumible, pero que supongo un reto, que no siempre nos solemos olvidar esa parte, relevante, o sea, que sea importante para la persona, y que esté temporalizado, que haya una meta. Es decir, quiero perder peso, es muy genérico, no es un objetivo SMART, un objetivo SMART sería, quiero reducir en un 4% el porcentaje de ganas corporal en 8 semanas. Sí, es algo específico, es algo medible, es algo asumible, pero que supongo un reto, es algo relevante, porque es una persona que quería perder peso, y está temporalizado porque está ajustado a un tiempo. Ese tipo de objetivos en el fondo se les conoce como objetivos de resultado. Y honestamente, ¿cuántos entrenadores realmente redactan los objetivos así? Y es más, ¿es realmente la mejor manera de hacerlo? Los objetivos de resultado son el resultado que tú prevés en X tiempo, ¿sí? Es aquello de al final de la temporada, yo creo que voy a sacar esta marca en este maratón, en esta carrera, en este levantamiento de peso, o habré perdido tanto porcentaje de grasa, ¿sí? Es una meta, ¿sí? Es un fin, es un día en concreto en una medición. Pero lo que no puedes hacer es simplemente definir eso en el futuro y ya está, ir haciendo cosas y no validar si estamos acercándonos a ese objetivo. Para eso están el resto de objetivos, que podríamos hablar de objetivos de proceso y objetivos de rendimiento. Objetivos de proceso es una evolución del proceso, ¿sí? Es ir chequeando si se están haciendo las cosas que se habían programado, ¿sí? Y objetivos de resultado es si se está realizando como se había planificado, o sea, realmente, si cada, en nuestro caso, cada entrenamiento realmente ha tenido el rendimiento que nosotros queríamos. Se han hecho las repeticiones que habíamos programado, a la intensidad que habíamos programado, ha pasado lo que tenía que pasar, ¿sí? Porque sin ello no hay adaptación. De algún modo, los objetivos de proceso te garantizan la frecuencia, es decir, te garantizan la realización de las tareas y te da un seguimiento de si esas tareas se están realizando. Los objetivos de rendimiento te está diciendo cómo se están realizando esas tareas, volumen, intensidad, densidad, etcétera, o sea, las variables de la carga de entrenamiento. Y si la frecuencia y la carga de entrenamiento es la adecuada, no te preocupes que el resultado llegará, ¿sí? Porque el resultado debería ser una comprobación de logros, ¿sí? De llámale test, llámale competición. ¿Por qué creo que lo más importante son los objetivos de proceso? Pues porque el que no entrena, se desentrena. O sea, sí, por muy rendimiento que tú des en cada uno de tus entrenamientos, si tú solo entrenas una vez al mes, no vas a progresar. Sí que es verdad que si tú entrenas mucho, pero no entrenas a la intensidad, volumen, intensidad, etcétera, etcétera, que deberías, no vas tampoco a mejorar, pero al menos vas a tener una vida activa, ¿sí? Lo cual, lo primero es hacer tareas y luego es garantizar que esas tareas se están haciendo a la intensidad y volumen y cargas de entrenamiento que tocan. Y eso no te preocupes que te va a llevar al resultado. Ejemplos reales de cómo lo estoy haciendo yo en el programa de entrenamiento From Zero To Hero. Si no conoces el programa de entrenamiento From Zero To Hero, vas tarde. Francamente, es un programa que seguramente tiene la mejor valoración y seguimiento de lo que hay en el mercado. Por un lado, el usuario cuando hace una tarea, la marca como hecha y así yo puedo tener el porcentaje de cumplimiento. Y así yo puedo saber si estos objetivos de proceso se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por otro lado, se le pide feedback al usuario de las cargas reales y la carga externa real que ha usado en ese entrenamiento para comparar si era lo que se pretendía. Y así como vídeos de ejecución, ¿sí? Para ver el cómo se ha realizado todo esto. Y si las tareas se han ido haciendo cuando tocaban y se han hecho a la intensidad y a las cargas que tocaban, estoy seguro que cada vez que hagamos un test de evaluación, un test de evaluación, veremos los resultados y veremos que hay una progresión. Esto lo manifiesto en el informe que hago tanto antes de empezar como después de cada bloque de entrenamiento. Así como resumen, los objetivos de SMART están bien, pero realmente son objetivos de resultado. Te dicen dónde tienes que estar dentro de un tiempo. Pero para garantizar que vamos a llegar allí, habría que definir cómo vamos a dar estos pasos. Estos pasos los puedes definir con los objetivos de proceso, o sea, analizando el proceso, el seguimiento del proceso, y viendo con objetivos de rendimiento si este proceso está en las cargas adecuadas o no adecuadas. Si eso se cumple, los objetivos de proceso y los de rendimiento, ya te digo yo que los objetivos de resultado se van a cumplir. Y poco más. Vídeo sencillo, pero creo que aplicable. Creo que, bueno, un caso real es de cómo realmente se debería hacer. Y nada, darle las gracias y un poco disculpas a mis financiadores de Patreon, porque me han estado mucho tiempo sin vídeos, o también a los de YouTube. Y recuerda que, bueno, me puedes apoyar en Patreon, me puedes apoyar en YouTube, o incluso, si quieres, pues de vez en cuando me puedes regalar un café virtual que lo necesito. Chau, chau.